Gracias a las autoridades y académicos de nuestra universidad, representantes de instituciones y amigas, queridas graduadas y graduados y sus familias, les damos nuestro más cordial saludo en este día especial. Es un honor poder dirigirme a ustedes. Celebramos hoy el esfuerzo de los graduados para llegar a este momento y muy especialmente el apoyo de sus familias. Para las familias, sepan que formar a sus hijos y nietos ha sido una gran responsabilidad para nosotros. Esperamos haber cumplido y estamos muy agradecidos de que hayan elegido en nuestra universidad. Como ustedes saben, Horto Uruguay es una institución educativa miembro de Horto Mundial. Fue fundada en 1942 en Montevideo por miembros de la comunidad judía para enseñar oficios y ayudar a las familias de inmigrantes que llegaban a nuestro país escapando de la guerra y de la persecución. El objetivo de Horto era facilitar la integración de estos inmigrantes en la economía y en la vida ciudadana del país. La iniciativa continuaba una larga tradición de enseñanza y ayuda social que había empezado en San Petersburgo, Rusia, en 1880 y que sigue adelante en todo el mundo. Los primeros cursos de Horto en Montevideo se dictaron en junio de 1943. Al poco tiempo de fundada, la institución abrió sus puertas a todos los interesados en aprender, fueran o no inmigrantes o miembros de la comunidad judía. El desarrollo de Horto fue liderado desde la década de 1970 por una persona excepcional, Charlotte Stralzingi de Grunberg, nuestra querida directora general que falleció en febrero pasado. Charlotte había nacido en 1932 en Bélgica. En 1940, junto a sus padres y su hermano, pudo escapar de la invasión nazi huyendo hacia Francia. Muchos de sus parientes fueron llevados a campos de concentración, de los que nunca regresaron. Charlotte pasó años durante la guerra, escondida en armarios y sufriendo mil peripecias, como lo cuenta el libro de Ruperto Long, la niña que miraba los trenes partir. Es una historia que la propia Charlotte nunca había querido contar antes. Luego de la guerra, su familia viajó a Uruguay, donde Charlotte conoció a su esposo, el doctor José Grunberg, y formó una familia. Pudo retomar sus estudios, dedicarse a la lingüística y años más tarde, para fortuna de Horto, se vinculó a la organización junto con su hijo Jorge, nuestro rector. Toda su vida, Charlotte luchó contra el odio y la ignorancia, especialmente manteniendo viva la memoria del holocausto judío y enfrentando el antisemitismo. Su sufrimiento no lo transformó en rencor, sino en una actividad incansable. Creo que no exagero si digo que Charlotte, a pesar del perfil muy bajo que ella cultivaba, estuvo detrás de cada decisión que transformó a Horto desde una pequeña pero respetada escuela técnica hasta la actual universidad. No importaba si eran decisiones grandes o chicas, ya fuera una expansión a nuevos edificios, la creación de nuevas facultades y carreras, o el color de las flores en esta ceremonia. Charlotte le dedicaba la misma atención fina, inteligente y tenaz. Con un ojo especial para la calidad y el detalle, y a menudo con un toque de humor, ponía siempre por delante sus valores con una firmeza de acero. La integridad, la pasión por el conocimiento, el arte y la cultura, y sobre todo el respeto por las personas, cualquiera fuera su condición. Charlotte transmitió esos valores a todos quienes trabajamos cerca de ella. Muchas veces nos reunimos con Charlotte para resolver algún tema y salimos no sólo con una decisión, sino con una lección de vida. Quienes quedamos en Horto tendremos siempre una deuda con Charlotte y sus ideas y valores van a continuar guiando a la organización. A través de toda la transformación que lideró Charlotte, el objetivo de Horto sigue siendo el mismo que hace 82 años, que las personas puedan progresar en la vida por medio de lo que aprenden. Sus títulos universitarios certifican que han adquirido conocimientos. El conocimiento significa muchas cosas, como dijo una vez Robert Oppenheimer. Ya el filósofo Spinoza enseñaba que la función superior de la mente es comprender el mundo y sus leyes, y sin duda hay un placer intelectual en adquirir conocimiento. El conocimiento también les permite a ustedes instruir a quienes lo necesiten, que no es poca cosa. Pero sobre todo el conocimiento significa poder, poder para curar enfermedades, aliviar el sufrimiento, facilitar el trabajo, producir los bienes y servicios que aseguran un nivel de vida suficiente y también para ampliar la frontera de la experiencia humana, de la comunicación y de la educación. El conocimiento les da a ustedes nada menos que el poder de mejorar la vida de los demás. Junto con ese poder viene una responsabilidad, la responsabilidad de aplicar sus conocimientos y capacidades como miembros de la humanidad. Mucho del conocimiento de ustedes se refiere a temas que no existían cuando yo completé mi título de grado. Mientras que mi generación sudaba para acceder a un texto o un artículo, actualmente internet les ofrece una biblioteca universal de acceso libre 24 por 7. Muy pronto, la inteligencia artificial simplificará el acceso al conocimiento a un extremo que hoy es difícil imaginar. Pero hay un asunto que va a seguir siendo clave dentro de este panorama de cambio y de acceso a la información. Me refiero a la búsqueda de la verdad. Una de las responsabilidades que viene con su formación es el compromiso de buscar la verdad más allá de los dogmas. Necesitarán esa actitud para enfrentar y resolver desafíos fundamentales, como el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la mejora de la educación, o para elegir cómo aplicar las nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad. Me temo que la inteligencia artificial no va a resolver estos desafíos. Como dijo el profesor David Autor hace poco, en el fondo la inteligencia artificial aprende de nosotros mismos y francamente no somos tan buenos. Aunque el método científico generalmente termina llegando a la verdad, a menudo llega a través de tanteos, equivocaciones, discrepancias y controversias que pueden durar mucho tiempo. Cuanto más importante es el tema, mayor es la probabilidad de controversia. Podemos observar estas controversias en muchos temas contemporáneos, desde el cambio climático o el origen de una pandemia, hasta los límites de la inteligencia artificial. A veces, como los científicos son humanos, estas controversias degeneran en la protección de intereses, ataques personales, descalificaciones y otros asuntos que nada tienen que ver con el método científico. Daniel Kahneman, que fue uno de los pensadores más importantes de nuestra época, premio Nobel de Economía, tenía una costumbre muy recomendable. Cuando aparecía una controversia sobre sus resultados, a menudo iba a buscar a su oponente y le proponía trabajar en colaboración para tratar de resolver juntos la controversia, mediante más análisis y experimentos. Kahneman decía que cuando las controversias se intentaban resolver, descalificando al oponente y a su trabajo, se estaba haciendo una ciencia enojada, que no hagan sabe conocimiento. Le sugiero que tengan en cuenta el ejemplo de Kahneman. No hagan ciencia o técnica enojada, gestión enojada, arte enojado, ni tampoco, si eso fuera posible, política enojada. En cualquier camino que elijan, ante la controversia, den prioridad a encontrar la verdad y no a tratar de aniquilar a su oponente. Durante su formación, hemos tratado no sólo de aportar grandes conocimientos, sino también de ayudarnos a desarrollar sus propios valores y capacidades. Creemos que esta formación, junto con su esfuerzo personal, les permitirá continuar su desarrollo y alcanzar su potencial máximo. Si es así, habremos cumplido con nuestra misión. Tienen por delante varias décadas de oportunidades. Por más cambio que ocurra, la capacidad de aprender, de trabajar en equipo y el respeto y la empatía por los demás, nunca van a quedar obsoletos. Aporten su creatividad, su capacidad de innovar y su trabajo duro y organizado para desarrollar nuestro país y mejorar la sociedad. En los años que tienen por delante, además de aumentar su conocimiento y usar su creatividad, perseveren y sean tenaces. En la vida profesional, perfeccionen su capacidad de implementar, que es tan importante como las buenas ideas. Es la implementación lo que transforma las buenas ideas en logros. Los países a menudo no son subdesarrollados por escasez de buenas ideas, sino porque no las consiguen llevar adelante. Abracen la libertad, crean en ustedes mismos y dedíquense a lo que consideren valioso, aunque no los haga populares en las redes sociales. Recuerden que su valor como profesionales podrá venir de lo que sepan crear o de los problemas que puedan resolver, pero su valor como personas depende de cuánto hagan ustedes por los demás. En medio del cambio en incertidumbre, confíen en ustedes mismos y sean un punto de estabilidad. Sean leales a sus colegas, a sus clientes, sus jefes y sus socios, pero sobre todo sean leales a su conciencia. Sin ceder en sus valores y convicciones, actúen con franqueza y con humildad. Si adquieren un compromiso, dediquen su mejor esfuerzo para cumplirlo. Reconozcan el valor de las equivocaciones, las suyas y las ajenas. Aprendan a recuperarse de los errores y fracasos, porque no hay aprendizaje sin errores y no hay progreso sin algún fracaso por el camino. Los éxitos y los fracasos pueden venir de circunstancias externas o fortuitas. En cambio, el esfuerzo y la dedicación solo dependen de ustedes. Escuchen más de lo que hablen, especialmente a quienes opinan distinto de ustedes. Intenten conocer y comprender a las personas, atiendan a sus valores, necesidades, sentimientos y aspiraciones. De su educación, esperamos sobre todo que hayan aprendido a aprender. Aunque ya no tengan que hacer obligatorios ni preparar parciales o exámenes, sigan aprendiendo. En el mundo que les toca vivir, la capacidad de aprender es tan importante como su bagaje de conocimiento. Por lo tanto, estén dispuestos a aprender de todos, también de aquellos que han tenido menos oportunidades o menos formación que ustedes, porque hay más cosas que se pueden aprender que las que se pueden enseñar. sigan aprendiendo, entonces. Apliquen sus conocimientos con pasión, con entusiasmo y con dignidad. Vayan hasta donde la vida los lleven y no olviden que ORT siempre será su casa. Felicitaciones y muchas gracias. Aplausos